Bienvenidos a la cocina mexicana, hoy vamos a estar haciendo tamales, por aquí ya tengo 5 masecas y vamos a estar haciendo todo el proceso para preparar nuestra masa y que quede rica, sabrosa y esponjocita vamos a ocupar lo que son 4 libras de manteca de puerco y 2 libras de manteca inca y también pues esto va a ser para 5 masecas, así que ahí le va tanteando para empezar a amasar nuestra masa vamos a estar necesitando lo que es el caldito donde cociste tu carne para los guisos ese se lo vas a estar poniendo calientito y también agregamos nuestra sal al gusto el secreto, la receta de la abuela, de la bisabuela es para que su masa le quede sabrosísima, esponjadita los tamales queden en su punto, hervir las hojas de tomatillo y esas las vas a colar después el juguito y se lo vas a poner a la masa y estas a que quede la masa en su punto y vean va a quedar bien buena pasamos a remojar nuestras hojas con agua caliente y estos son aproximadamente como unos 8 paquetes a 10 paquetes depende de cuanto entregan los paquetitos de hojas por aquí ya las tenemos listos, tenemos nuestra masa, tenemos nuestras hojas y también nuestros guisos ahora si llegamos a la parte de embarrar y envolver nuestros tamalitos la puede estar poniendo con las manos y así ya acomodar nuestra masita o si se le hace más fácil agarra una cuchara grande y rápido le embarra en la hojita y ya quedó y vamonos a ponerle lo que es el guiso empezamos con nuestros tamales rojos y pues por aquí así quedó vean aquí ya llevamos como unos 100 tamales en un ratito pero la masa comadre es bien rendidora no aquí le van a salir como 300 tamales no hombre le dije a mi vecina traigase el otro guiso porque este ya se terminó y andamos bien recio y pues se trajo el guiso de rajas con queso y vean nomás así va a quedar el tamalito por acá le dije no ya se había acabado el de rajas traigase el de picadillo porque nos llegó ayudantano y así acaba uno pero si de volada bueno se acuerda pues acabamos y vamos a ponerlos a cocer por unas dos horitas una hora y media usted le va tanteando ahí la cocinada y pues vean nomás que chula de tamales y con un atolito de maíz prieto